El sonido del silencio Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás Que las fuerzas en mi agotan y él está por comenzar Otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos en la oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me durará Pronto sé que me hablará El sonido del silencio Donde sé que escucharás El susurro de mi canto Y el grito de mi llamar El llamado de mi alma Pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está El silencio de tu silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablará Pronto sé que me hablará Pronto sé que me hablará De escucharte En tu silencio Vuelve Vuelve el momento De escucharte En tu silencio Soledad que se alimenta del silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablará Pronto sé que me hablará Pronto sé que me hablará Háblame Señor, háblame Jesús, háblanos Jesús, háblanos Jesús.